¡Wow! Eso está bien loco, güey. Está loco. Ok. Como que de nada sirve pretender que ahorita ya estamos solos porque ya está grabando ese pedo. Ya está grabando este pedo. Así que, ¿cómo empezamos esto, Luis Rodríguez? Nada, que después de una hora, ¿qué nos aventamos? ¿Tres horas? Más, güey. Sí, más. Pero sí, nos aventamos un buen round. Un buen rato montando el set porque no lo habíamos hecho, pero al fin lo hicimos bautista. Que estábamos en una cueva secreta de niños, sin niños, y ya no. Es que fue un pedo, güey. Fue un pedo. O sea, fue un poco mover eso, montar todo, pero aquí andamos. Sí, fue todo un rollo, pero pues hemos empezado. Y la verdad estamos bien. La verdad estamos bien porque fue en agosto que esto ya tú y yo habíamos dicho, ¿sabes qué, güey? Como están de moda los podcasts, pues queremos hacer uno, ¿sabes? Sí, man. Entonces, este, oye, estamos como muy entusiasmados porque... Porque plática no nos falta, güey. Nunca. Jamás. Nunca, güey. O sea, yo yendo a tu casa, platicamos, ¿qué te gusta? Una, de repente, dos, tres horas seguidas, güey. Por teléfono también, que nos llegó el apodo de tu padre, las comadres, güey. Sí. Porque hablamos un chorro, güey. Sí, nuestros papás. Mi papá, nuestro papá, güey. Nuestro papá, sí, güey. Mi papá nos batizó a las comadres porque plática no sobra, la verdad. Entonces, dijimos, güey, es cuestión de poner un micrófono y ya tenemos el podcast hecho, ¿me entiendes? Entonces. Además de que también tiene su fin, ¿no? O sea, las pláticas que tenemos son pláticas que consideramos dignas de compartir. Así es. Así que, pues, tampoco va a ser como, güey, vamos a hablar tú y yo y ya que la gente se aguante este pedo. Sí, claro. Tiene un objetivo. Tiene un objetivo, tiene un objetivo y tiene su lugar aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, güey. Qué orgullo, qué orgullo, güey. No, verga, verga, verga. Y es más, como hay que ver cómo cale este asunto, cómo hacerle para que no se vayan los temas, pues, te traje yo una lista antes de empezar a grabar este pedo. Gracias a Dios. Que era, que era hablar, obviamente, ¿no? Ya vamos a cerrar con el nombre, ahorita no lo vamos a decir, de todos modos está ahí atrás, pero quiero que no se enuncien esas tres palabras de nuestra boca hasta que vamos a explicar un por qué. Por lo pronto. Qué bueno que lo dices porque estaba a punto de decirlo. Ok, pero voy a sostenerme. Sostenerme. Ok, pues primero que nada, pues ya saben, ¿no? Se tiene que ver aquí en la cámara, lo visualizamos. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ok. Entonces, es donde estamos. Primero que nada, ¿qué podemos decir de Ciudad Juárez? Yo traje una lista de una historia súper rápida para ver qué podemos opinar de nuestra querida ciudad. Ok, 1659, viene aquí Fray García de San Francisco, güey, un fraile franciscano. Misionero. Misionero, que de hecho instaura lo que es aquí la misión de Guadalupe. Ok. Que, pues ya es lo que se conocía como el Camino Real, que ya luego más adelante fue Paso del Norte. Básicamente esa es la historia, o sea, viene aquí un misionero católico franciscano a fundar lo que es la capilla de aquí de Misión de Guadalupe, que está al lado de la catedral. Más adelante, ya que se le llama Paso del Norte por cosas de la historia, tampoco vamos a profundizarlo tanto, Llega en 1865, después de estas cuestiones de la conquista y de la independencia y tal, casi no era relevante a Ciudad Juárez en ese entonces. Llega el refugio de Benito Juárez durante la intervención francesa durante el Imperio Maximiliano de Habsburgo. O sea, ¿qué se quedó? ¿Aquí se quedó? Benito Juárez. Benito Juárez, por algo es Ciudad Juárez, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Qué pena, qué pena. Pero bueno, desde ahorita me descubro, soy una papa en historia. Estoy aprendiendo ahorita lo que no aprendí en la escuela, entonces te voy a hacer preguntas, disculpen, no soy un ignorante en la historia. No, no hay problema, es para que la gente conozca dónde estamos ubicados, ¿no? Es refugio de Benito Juárez en el Imperio Maximiliano, que Maximiliano no era francés, tengo entendido, era austriaco, creo. ¿Quién era Maximiliano? Maximiliano de Habsburgo es el segundo emperador de México, creo, o el tercero, según yo es el segundo. Lo trajeron los franceses, güey, para que aquí estén una repartición de tierras y de familias acá corruptonas de ese entonces. Se quedara su país, es como compa, te regalo un país. Ok, ok, ya. Ándale, por ahí va, por ahí va. Y aquí se refugió Benito Juárez porque pues él era el que estaba ahí encabezando la lucha, el gobierno y todo. Y pues en eso dijeron, Benito, ¿te quieres matar? Y fue como, verga, ¿a dónde me voy? Perdón por las durcerías. Madres, ¿a dónde me voy? Recórcholis. Recórcholis. Wow, bueno, repámpanos, repámpanos, porque era indígena. Luego, pues ya pasa eso, ¿no? Es porque se le llama Ciudad Juárez. Y a partir de ahí, pues se insturó el gobierno, ¿no? Ya de una manera más, ya quitando otra vez el imperio, dejando ya el estado que se le conoce hoy en día. Fue un punto histórico de la política mexicana, por ser frontera, ¿no? Pues ya sabemos que se vendió el territorio. De hecho, tengo entendido que el territorio tal vez se vendió, ya sabes lo de Santa Ana, por el río Bravo. O sea, dividiendo. Imagínate que el río Bravo hubiera estado atrás de Juárez. Seríamos ahorita Ciudad Juárez-Texas, ¿sabes? Estaría muy cabrón. Qué bueno que no. O sea, wow. Hubiera sido interesante, güey. Sí, sí, sí. Es que son cosas que suceden, pero... O sea, tú lo creas en tu mundo hipotético y dices... Ajá, qué curioso. ¿Qué podría haber sido? Exacto. Qué curioso sería que así fuera, ¿sabes? Entonces, Ciudad Juárez-Texas... No lo es, no lo es. No, no es, güey. O sea, está interesante el dato, ¿sabes? Que de ahí puede derivar el paso. El paso del norte, el paso de Texas. Exacto. Entonces fue eso, ¿no? Fue un encuentro, un punto de encuentro político. Se ve aquí Porfirio Díaz en el 1909 con el presidente de allá. Más adelante también Gustavo Díaz Ordaz en el 67. O sea, fue hace unos cuantos ayeres. Que ahí se discutió más que nada la repartición de lo que es el Chamizal. Que es un lugar del que vamos a hablar más adelante porque es emblemático de Ciudad Juárez. Al final, ¿fue micha y micha o no, güey? Fue micha y micha, güey. Fue micha y micha. En una micha hacen días de campo y en otra micha multan. Y en la otra micha multan. Pero luego cuentas eso cuando hablemos de la ley. Pero bueno, luego que lo más importante que tal vez también se tiene marcado es lo que ocurrió del 8 al 10 de mayo de 1911. Oh, no. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Quieres saberlo? ¿Quieren saberlo? Claro. Sí, por favor. Lo que pasó en esa época, güey, fue la toma de Ciudad Juárez por parte de la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Seguida también de Pancho Villa, Francisco Villa. Y creo que Pascual Orozco. ¿Qué fue lo que pasó, güey? Que este era un lugar, pues, frontera. Un lugar vital para el gobierno mexicano en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Que como es frontera, pues no querían que hubiera pedos, güey. No quería que hubiera este apoyo del gobierno estadounidense, esta parte del gobierno mexicano, la violencia, las cuestiones fronterizas. Entonces, lo que deciden hacer, dice Francisco I. Madero, güey, vamos a dejar en paz este lugar que es tomado por el gobierno mexicano de Porfirio Díaz. Y Francisco Villa le dice, no, güey, vamos a tomar este lugar, güey. Entonces, sí, sí, sí. Es la toma de Ciudad Juárez, güey, del 8 al 10 de mayo de 1911. Y dicho esto, güey, este, fue como por 25 de mayo del 2011, tengo entendido, cuando Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia. Entonces, mucho, el cierre de la revolución mexicana es por la toma de Ciudad Juárez, porque era un lugar muy importante. Después de ahí, pues, ya la vida siguió, este, Francisco I. Madero, todos se empezaron a matar entre ellos. No es una historia muy bonita, nadie le tiene lealtad a nadie. Y en 1966, creo que es de lo último que podemos tener, que son dos episodios que nos marcan a día de hoy, es la llegada de la maquila, como parte de un programa fronterizo. Que la maquila, las fábricas, es lo que trae la mayor cantidad de dinero a la ciudad. Sin las maquilas, creo que la ciudad no sería nada, estaría desprotegida, estaría sin dinero, estaría pobre. Pero, ¿eso pasó en el 66? ¿Qué serán ahorita? ¿Cuarenta, treinta y cuatro, cincuenta y cuatro años de que hay maquila aquí? Si no fuera por la maquila, ¿de qué crees que viviría Juárez? O sea, evidentemente no es un lugar turístico. No, güey. Y hay cosas que hacer, pero no es un lugar como muy atractivo turístico, solo por el desierto. Entonces, ¿tú qué crees que sea, si no existieran las maquilas, ¿de qué sobreviviríamos? Ah, algo que en la misma historia se ha marcado, que como era la frontera, el paso del norte, tenía mucha vida nocturna. Oh, ok, ok. ¿Puede? ¿Puede? La peda. Obviamente, la peda. Obviamente, puede que pudimos haber sido... Salud. Salud. El latonzote. Pudimos haber sido Las Vegas de México. ¡Órale! ¿Quién sabe? ¡Guau! Pudo haber sido. Es la ciudad. Y... 2009, ya aquí es lo que menos agrada, pero, pues, es lo último remarcable por lo que se le conoce a Ciudad Juárez. Es por la ola de violencia que se desató en toda la ciudad, en todo el estado, en todo México, ¿no? En ese momento. Pero sí es algo que ya uno puede contar de primera mano, porque yo recuerdo de Morrillo, por esos años, 2009, por ahí. Estábamos chiquillos, ¿no? Estábamos chiquillos, güey. Ir a misa y que diga el padre, este, Ciudad Juárez es la ciudad más violenta del mundo, la número uno. Paradójicamente, o irónicamente, al lado del paso, que era la ciudad más segura del mundo. Sí, sí, yo también. Y era como, ¡ah, la madre! ¿Ironía, no? Qué ironía, muy, muy... Sí, pero, pues, ¿qué te digo? Así fue el gobierno, así fue todo, y en ese lugar es donde estamos ubicados el día de hoy, es donde residimos, tú y yo, el día de hoy. Bueno, tú tienes ahí tus detalles, pero... Gracias. Gracias. Nada te creas. Hay ajustes que hacer. Hay ajustes que hacer, pero lo que sí es que vivimos en esta región del Paso del Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, la heroica Ciudad Juárez, viene en la entrada de la ciudad, es el lema. Entonces, eso es el día de hoy. Esa es la historia. Pero ahora... ¿Puedo agregar algo? Agrega, 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 agrega. Hay una historia de que, no sé si te conté esto, pero ves que subo pequeños clips de haciendo videos chistosos para mi página de Facebook. Bueno, en uno de esos, yo subí un video en donde supuestamente me marca alguien, un tal Alejandro, creo que era, y luego me dice, Alejandro me dice, ¿qué puedo hacer en Ciudad Juárez? Voy para allá, ¿qué me puedo divertir? Entonces, yo me quedo pensando y actúo así como que no sé qué responder y le digo, pues está la X, güey, y me cago de risa. ¿Ok? Entonces, ese pequeño video, yo lo subí y le di promoción aquí en Ciudad Juárez y me cayó un hate feo. Por la X, güey. Es que, ¿sabes qué? Es que es la X, la X, güey. Es que creo que, ¿sabes? Creo que la gente malinterpretó y pensó que yo me estaba burlando de Juárez y quizá ahí sí cometí un error. Para mí fue muy gracioso, güey. O sea, para mí sí, para mí sí fue como, pues es que yo, para mí la ironía era que Ciudad Juárez, para mí, para mí, no sé, no es una ciudad muy turística, ¿me entiendes? La gente viene porque, pues, por otras cosas, lo que sea, la neta, pero no siento que que la gente venga por eso. Entonces, para mí esa era la ironía y me cayó un chorro de hate. Creo que fue el primer hate fuerte que tuve y yo me sentí mal. Me sentí mal, no por lo que me decían, porque, pues, siempre va a salir el muchacho que no vales ver, o sea, no vales madre, no vales pamplinas. Hay que buscar sinónimos de... Ok, ok, ok. Está bien. Si no, me sentí mal porque... no es lo que intento lograr con mis videos, o sea, no es lo que yo intento lograr con nada de lo que subo. Entonces, cuando yo vi que la gente estaba reaccionando como de mala manera, borré el video. Entonces, sí, lo borré. Y sobre todo porque soy bien, o sea, yo amo Ciudad Juárez, tú me conoces, yo lo amo. Sí, sí, sí. Cuando vi que la gente dijo, reaccionó así, dije, no, pues, qué onda, ¿no? Hijo de su madre, güey. Pero bueno, ya pasó, ya lo borré, ya cuidaré más mis chistes y veré qué hago. No, pues entonces cuando describamos qué es lo que hay importante en Ciudad Juárez, güey, la gente se puede enojar más. Pero es que la X está X, la neta. Es que la X, no, la X está muy chida, güey. Pues sí. Bueno, a mí me gusta. Es una buena plaza. Sí. Pero es una X enorme y ya, güey. Pero está bien chingona, Raúl. Bueno, güey, pues. Bueno, eso sí, eso sí. Es, es símbolo aquí de la ciudad. Es neta, es de las tres cosas con las que te puedes identificar. Sí. Y ahora es a donde puedes llevar a la gente. Sí, aquí Ciudad Juárez ya descubriéndolo, entrando, supongo que por eso te llegó el hate, es porque es un tesorote, ¿no? Por eso tenemos una X, ¿eh? Sí. Porque es donde está el tesoro nacional, la X marca el lugar, aquí está el logo. La X, el logo. Ya lo vi, ok. Pero, sí, entonces, pues ya nada más para terminar con esa historia. Se me fue el punto, güey. Pues te tiraron hate. Me tiraron hate, pero ahora no iba a decir. Se me fue el pedo. Ama Ciudad Juárez, todos amamos Ciudad Juárez. Ah, sí, amo Ciudad Juárez. Bueno, X, no sé. Ok. Terminé. ¿Por qué más se puede conocer Ciudad Juárez? También hice una lista, ¿no? Para presentarlo a la gente. Se puede distinguir, lo dividí en unas seis partes, ¿no? Son personajes de la ciudad, monumentos de la ciudad, lugares de la ciudad, comida de la ciudad, entretenimiento y la cuestión del trabajo que puede conseguirse aquí, ¿no? De lo más conocido, ¿no? Ok. Entonces, estoy viendo si no se escucha eso, pero no. Sí, disculpen. No, no se escucha. No, no se escucha, la verdad. Pero, pues que... No, son buenos micros, no se escucha. Tengo sed. Este, bueno. Primero, personajes. ¿Qué personajes pueden ser de la ciudad que puedan topar, ¿no? Para que vean el poderío que hay aquí. Primero están los hermanos Valdés. Los hermanos Valdés, Tintán, el que canta la de Bonita, que hay una estatua de él en una fuente ahí en el centro, el centro de la ciudad, que es el que está aquí de este... Que se muestra. Estrella. Germán Valdés, su hermano, pues el loco Valdés, que falleció hace poco en esos tiempos de COVID. Y el más importante para mí, que es Don Ramón. Sí, es como el que fue más reconocido. Ándale. ¿Qué pon tú? O sea, nacieron en Ciudad de México, pero como a los dos años se vinieron aquí a vivir. Entonces, aquí crecieron, aquí jugaron. Son cuarenses. Otro, que no nació aquí, pero vino aquí por un rato y que a mí me hace sentir orgulloso porque incluso hasta usaba camisas del equipo de fútbol de ese entonces en sus videos. Es Whatever Tomorrow. Whatever Tomorrow. Yo cuando escuchaba los videos de Whatever y mencionaba así de que vivió en Ciudad Juárez y que estuvo en los indios, pues a mí me emocionaba mucho. Entonces, pues la neta sí, creo que sí entra, güey, la neta sí. Porque sabes que de aquí salen cosas muy interesantes, güey. Luego, tenemos al futbolista Luis Montes, jugador de León, que fue seleccionado nacional. Pues es una figura que se enorgullece, ¿no? O sea, aquí la gente le tiene mucho cariño y aprecio a Luis Montes. Más porque logró salir de aquí. Otro, puede ser Joaquín Cosío. ¿Quién es él? Joaquín Cosío, ¿has visto? Cosío. Cosío, Cosío. Es erros, ya sé Cosío. Este, lo que tiene Joaquín Cosío, no sé si has visto, que es ahorita donde yo más lo topo, la serie de Narcos México. No. La película del infierno. Sí. Ah, el chico, el... El cochiloco, pues su personaje, la película, sí. ¿Qué sé, güey? Enorme, güey. Sí, güey. ¿Qué pon tú? Tampoco fue que haya nacido aquí, pero vivía aquí un rato y es un orgullo de aquí, güey. Pues perdón, güey. O sea, no nacieron aquí. No, 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 güey. Pero qué bueno, pero güey, grande. Grande, güey, grande actor, güey. Tiene serie en Netflix ahí de, ¿qué? Se llama Gente Fiedra o algo así, pero pues tiene varios. Y está en Narcos, es un popular de aquí, la neta, es un orgullo. Otra que se me estaba escapando, que no sé, que es igual un podcast hermano, no sé, se siente muy atrevido porque ese es el primero, güey, pero José Antonio Badía. Oh, claro. De leyendas legendarias, güey. No, ahorita es como. Ese sí es juarense a morir, güey, y ese güey no abandonó Ciudad Juárez y ese güey, mi respeto es para ese güey. Tiene ideas bien piradas del ocultismo y todo, pero se respeta. Pues para nosotros. Para nosotros, güey. Sí, pues para nosotros. Somos en otros rollos, pero la neta, pues hay mucha gente que sí quiere. Bueno, sí, sí, allá. Pero más allá de eso, pues el vato es muy bueno y está dando la cara por Juárez. Está dando la cara por Juárez y pues ahí, quién sabe, y una de esas nos lo topamos aquí y le decimos, hey, tengo un podcast, apóyame. Ojalá y ojalá. Puede que sí, puede que no. Ojalá también nos vaya bien y también demos la cara por Juárez. Estaría chingón. Sí. Y el último. No nació aquí, pero aquí creció, aquí se formó, acá no, bien emocionados, güey. Querida. Sí, güey. Creo que lo escucha muy fuerte, disculpen, es mi primer, es mi primer podcast. Se satura, ¿no? El micro. Sí, Alberto Aguilera, Juan Gabriel, güey. mames, güey. Ese hombre es el emblema de aquí, güey. No, ahí sí hasta me pongo de pie. Yo me quedo sentado porque estoy cansado. No, a ese brother, o sea, no, 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 Alberto Aguilera, Juan Gabriel, güey, ese hombre, Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el number one. Sus canciones, La frontera. Hizo, hizo, hizo hacer rimas a Jay Balvin sobre Juárez, hizo grabar a Julián Álvarez cantando sobre Juárez. La frontera, güey. El vivo de Juárez, güey. Su casa aquí es la casa más bonita que podemos ver, güey, o sea. No, 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 ese hombre, ese hombre no está muerto, Raúl. No, ese hombre está vivo, ese hombre está vivo, vivo. Y deja tú, o sea, él de sus últimos conciertos fue en la X, güey. Fíjate. Y gratis, para un chorro de gente. Ese hombre era un rifado, güey. Fíjate, hasta el día de hoy lo seguimos escuchando, güey. Mi papá se los pone cuando está tomando ahí. No, no, en la casa. Y Palacio de Bellas Artes, bro. Ah, el show de Bellas Artes, no, no, güey, excelente. que tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, pero tengo entendido que a Palacio de Bellas Artes va gente, artistas, pero artistas así como. No entra cualquiera. Como clásicos, no entra cualquiera. Juan Gabriel era música popular. Sí, sí, Y entró a Palacio de Bellas Artes, no sé qué tan cierto sea, capaz si era nada más un chismesillo de mi jefe. No, sí lo grabó, sí lo grabó, No, sí, sí, pero, o sea, es obvio que sí, yo sé que sí llegó. Ah, más bien tú dices que sí es muy limitado entrar ahí. Ajá, mi argumento de que es muy limitado. No sé si sea verdad, pero el vato, wow, Palacio de Bellas Artes, yo estoy haciendo una belleza, ahí estaba el divo de Juárez, ahí estaba, bro. ¿El divo de Juárez? Pues ese es su título, el divo de Juárez. Fíjate, hasta tenía tatuado el brother, tenata tatuado aquí a Juárez, mi hijo. Sí, sí, sí. O sea, disculpen, disculpen si me emociono, pero, ¿quién no se va a emocionar con Juan Gabriel? ¿Quién no? Nadie, güey. Y qué orgullo que el vato dio la cara por Juárez. Ándale. Y tengo entendido que él tenía planes, tampoco se dice a cierto, a ver. Esa es mi fuente, que él tenía planes de, de este, de abrir un, el bar, un bar, o no sé. Ah, que en su tiempo estuvo abierto el Noa Noa, pero ya él, él lo quería abrir por su propio pie. Sí, entonces, digo, no sé si sea verdad, pero si es verdad, pues, es que es hermoso cuando alguien da la cara por tu ciudad. Exacto. Entonces, no, no, no. Muy bueno, muy, 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 muy bueno. Es otro rollo. Sí, es Juan Gabriel, es Juan Gabriel, después de, o junto a José José, son las rolas que ya pones cuando andas muy emocionado en la tomadera, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, yo lo escucho a veces ahí en el trabajo y me ilumino, me ilumino. Sí, no, no, yo soy fan también de su música, es digno representante de Juárez, el chihuahua del mundo. No, ese brother es otro rollo. Y ese güey tiene a Juárez donde está ahorita, la verdad. Sí, no, no, qué bárbaro, qué bárbaro, la verdad. Ok, esos son los personajes, por si topan, que sale de Ciudad Juárez, qué bueno puede salir de Ciudad Juárez, ¿no? Otro, monumentos, hay varios, ¿no? Está el de Benito Juárez y ya, pero nada más yo me quiero quedar con uno ahorita. La X. La X. Sí. La X. ¿Qué pedo con la X? Que ya dijiste que no te gusta y que no... Sí me gusta, No me gusta que no te guste. Hacen conciertos ahí y está muy bien, pero tampoco es algo que embellezca en un ámbito artístico como en el centro del país. O sea, sabemos que nuestra historia es corta, ¿sabes? Entonces es bien. O sea, no tienes... Tú estás en Ciudad de México, ¿sabes los monumentazos que se cargan ahí, güey? O todo eso, o sea, la infraestructura, los edificios, las esculturas, bellas artes, ya dijimos, o sea, ¿y en Juárez qué hay? La X. Pues sí, pero o sea, también, o sea, todos los que... Mira, pues bellas artes se escribió, se construyó hace tiempo. Pues sí. O sea, otro... Es que el norte casi no tiene una historia tan marcada. Sí, o sea, sí, exactamente. Cuando yo estuve por allá, hay como mucha... con mucha cultura y acá estamos como... Yo siento que nos encargamos, yo siento que el norte tira paro económicamente al... Ajá. Al país y el centro-sur también económicamente, pero más por el ámbito cultural y de turismo, güey. Sí, exactamente. Y aquí no es turístico, aquí nada más es lo que dijimos, las maquilas se nos quedan el dinero, güey. Exacto. La unión con la frontera es la que te da el dinero, güey, es como... Sí, 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 es como el norte es como fuerte económicamente y por ejemplo, cosas... Cuando estaba en México, se acercaba la fecha de la Basílica de Guadalupe o cualquier cosa y ya empezaban a tronar un chorro de cuetes y cosas así, ¿me entiendes? Y no digo que aquí no pase, pero como que aquí es distinto, como que aquí también... También el hecho de que estás en el norte y que estás más pegado con Estados Unidos, obviamente, pues... Sí. Tiene que ver, ¿sabes? Sí, tiene que ver bastante, o sea... Pero pues, no sé, yo digo que la X está muy bonita y... pues... Ahí hacen chidos conciertos, eventos. Sirve como plaza, güey, para hacer... Hay eventos. Ese lugar, o sea, es como que ¿dónde va a ser la X? Cualquiera sabe dónde está, ahí vamos a hacerlo. Sí. Pues ya. Que de hecho, estaba esta teoría que a mí me había gustado mucho, que decían que era una X porque en las otras fronteras se iba a hacer una M, una E, una I, una C y una O que formen la palabra México. que dije, bueno, está bien, o sea, no me quejo si lo hacen. Pero luego, yo te dije, ya detrás de cámaras, que yo creí que ese era el motivo de la X y al parecer no, según palabras del escultor que ahorita se me va el nombre. Pero ahora sí. Sebastián. ¿Sebastián? De Camargo, Chihuahua. Sebastián de Camargo, Chihuahua. Me disculpa. Las raíces. Uy, con razón, nada más salió una pinche X, güey. Nada te creas, es cierto. Se le fue la creatividad. Ojalá te caiga un chorre de hate y lo disfrute viéndolo. No, quién sabe. Nada te creas. Pues ya, te salió muy bien, Sebastián. Un saludo. A eso, a eso monumentos por toda la república. O sea, Sebastián pegó fuerte. Pero sí es cierto que ya con la historia sí me cambia la perspectiva, que es una buena manera. Que es la X porque Benito Juárez le cambió el nombre al país porque antes España tenía México con J. Y Benito Juárez, raíces indígenas, hace el monumento de una X para, o sea, se hace para conmemorar eso, ¿no? De que Benito Juárez se lo cambió de la J a la X porque es con X, México. No, man. Por eso es una X. Es como, estos somos. Es increíble. Sí, la X, estos somos. La X marca. mami. Sí, que sí. Es como decir para que te quede claro, güey. Ándale. Ahí está. Y que quede claro. Pum, pum. Excelente. En la frontera, vela. Sí, 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 en Ciudad Juárez de donde estuvo en su momento Benito Juárez. Guau, qué fregón. Es muy bueno y de hecho, o sea, y sí me gusta, por algo tenemos la X en el logo porque es lo que representa la ciudad ahorita modernamente hablando. Claro, claro. Oye, pero, pero si es cierto eso, ¿no lo habías sacado? No, sí, lo investigué, hice mi investigación ahí en Puente Libre, Radionet, que son medios de aquí de Ciudad Juárez. Ok, ok. Y si no, pues que Sebastián nos diga, ya que, ya que ya me dijiste que desde Camargo Sebastián nos diga si es cierto. Ya no vi en Camargo, Obviamente ya no vi en Camargo, güey. Que también está bonito. Bueno, sí, luego hablamos de Camargo, güey, luego hablamos de Gómez Paleazo, si quieres, de Torrión. Este, lugares que hay aquí. La bodeguita. No, la bodeguita. La Gómez Morín. Es lo más moderno, pero eso lo voy a juntar, no, la vemos Morín. O sea, donde ahorita se entretienen los chavos. Sí, claro. Menos yo. ¿Y tú? O sea, no somos chavos. Bueno, pero que si lo pones en escala más tú que yo. Bueno, sí, sí. Tú traes. Sí, yo traigo, pero eso, fue eso en otros lados. ¿Te gusta la party? Me gusta la party, pero lo descubrí tarde. No, lo descubrí muy a tiempo. Lo descubrí a tiempo, A tus 21 años. A mis 22 años, no se me hizo tan tarde, porque fue ya después de estar acabando la carrera y mis responsabilidades, donde necesitaba tener la mente al 100. Y otras cosas. Pues qué bueno. Sí, qué bueno. La neta. Porque después no estudiabas y quién no se iba a compartir. Pues sí, nadie, nadie le iba a compartir. Yo no. ¿Lugares? Pues tenemos los parques, los tres principales, güey. Y al otro, sí, esos son los tres lugares, güey. ¿Cuáles? Primero tenemos el parque Chamizal. Vamos a ir de la frontera para abajo. El parque Chamizal, ¿qué es el parque Chamizal aquí? Es el parque. Es el parque que... ¿Cómo que...? ¿Cuál fue la pregunta? El parque Chamizal, nada más es presentar qué es el parque Chamizal. ¿Cuál es? Pues es el parque que está dividido entre Juárez y El Paso. Ajá. Oye, paréntesis, discúlpenme, me estoy dando cuenta que me río bien fuerte y sé que los estoy aturdiendo bien cañón. En edición se quita. Entonces, pues, bueno. Ya tú le... Ojalá te llegue hate por eso. No te creo. Este, parque Chamizal, ahí normalmente, pues es nada más una zona con árboles y tiene ahí un museito y ya, y ahí, va la gente el día de Pascua a hacer, o su día de campo, o a hacer su fiesta. Ahí sirvió, que es otro fenómeno que ha existido, que al ser frontera, pues vienen migrantes, este, que ya luego, pues hablamos, ya más a profundidad después. Pero, eh, también sirve, pues para que te enseñen a manejar. O sea, pues el parque ahí amplio, está muy bueno. Y también hay este, ¿cómo se llaman estos? Los arrancones, ¿no? Los arrancones, no sé. No sé si se llaman arrancones. Yo estoy hablando de aprender a manejar, tú estás en arrancones, o sea, es como ya. Una vez me llevaron y ahí jugaban carreras. Sí. Yo no sé de ese mundo, pero sé que sucede. Ajá. Y pues también ahí hay, hay ponis. Hay ponis, hay vendedores, baños que no jalan, casi. Está bien, es un día distinto. Yo casi no suelo ir, pero pues es... Sí, yo tampoco, pero te pasas un buen día de campo de repente. Un lugar chido, ajá. Eh, segundo, el parque Borunda, que se está por la mítica secundaria federal 1, el estado 20 de noviembre, casi llegando al centro. ¿Qué hay que es? Nuestro Six Flags. ¿Es nuestro Six Flags? Es nuestro Six Flags. A mucha honra. A mucha honra, güey. Con, o sea, si tienes de seis años a seis años y dos meses, te puedes subir a esos juegos, güey. Sí. Porque están bien chiquitos, güey. Entonces, pues... ¿Sabes? Yo tengo una historia con el chamisal, güey. Digo, con el Borunda. Con el Borunda, güey. Este, yo tengo una tendencia, Ay, güey. A que, a todas mis exnovias. ¿Cuando son tus novias? Ajá, cuando son mis novias, las llevo ahí, güey. No. Ay, es que está rico, Está la Michoacana, los elotes, las papitas. Sí, pero es muy extraño, porque siempre, siempre que las llevo, o que terminamos ahí, no es como un día planeado de, ay, mi amor, ¿qué quieres hacer? Solo surge. Surge. Sucedió. Pasó, que era uno de esos elotes que, que, sí, que están muy buenos. Sí, lástima que está cerrado ahorita. Sí, y pues vamos, ¿no? Y terminamos ahí. Entonces, es extraño ese patrón en que, llego con una, con, con mi novia, y luego recuerdo que ahí lleve a las otras novias y es como. Que vayas con una amiga y digas, hey, vamos al Borunda y ella. Sí, es extraño, pero, pues bueno, solamente quería decir eso, es curioso. Es muy bueno, el lugar es bueno para ir a convivir un ratillo, hay jueguitos, hay arena, hay un kiosco donde, yo estudié en la Federal 1, bien sabes, ahí se agarraban a golpes. No sabía, güey. ¿No sabes? Oh, me estás haciendo quedar mal con el público. No te creas, no sabía, no sabía. Estudié ahí, güey, en el turno de la tarde, güey, generación 2010-2013. Guau. Sí, güey, ahí se agarraban a golpes. Obviamente, yo no más veía, yo no me metía, pero era un lugar, era un buen lugar, o sea, a mí me gusta mucho el Parque Borunda, me trae buenos recuerdos. Órale. Sí, 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 es una zona hermosa, o sea, yo recuerdo una vez que, cuando llegaba a la secundaria, en lo que cambiaban de turno, dejabas las mochilas en la secundaria, te ibas a dar la vuelta, una o dos, y entrabas otra vez a la secundaria, y estaba muy padre. Un día ahí volviendo, me robaron el celular, pero pues, es hermoso. ¿Con arma o sin arma? Sin arma, porque yo lo dejé en la mochila, muy tonto, y resulta que cuando volví, me lo robaron. ¿Y cómo sabes que te lo robaron? Porque ya no estaba en la mochila, y yo no lo llevaba conmigo, lo dejaba en la mochila. Era un iluso, era un iluso, de 11 años, 12. No, pues no sé si iluso, yo también lo hago a veces. Sí, eso pasó. Qué curioso. El Parque Borunda, tiene jueguitos, tiene comida, tiene al lado el auditorio Benito Juárez, tiene el estadio 20 de noviembre, es una zona muy buena. Sí. Tiene un estadio de, de béisbol también, el canal es Lira cerca, y otro chiquito ahí al lado, pues ya es un lugar muy bueno para ir a cotorrear. Es un buen viernes por la noche. Es un buen viernes por la noche, sí, es un buen viernes por la noche, güey, y me han contado que ahí puedes llevar a tus novias, entonces, ya. Que después terminan siendo tus exnovias. Que después terminan siendo tus exnovias. Tercer parque, el Central Park, el parque central. He ido más veces ahí. Yo también. Ahí está mi, mi hermano Shamu. ¿Shamu? No, güey, es modesto la jirafa. Soy un imbécil, me van a decir que soy un imbécil. Es modesto la jirafa. Modesto, perdón, ahí está mi hermano modesto. Tiene jirafas, tiene uno que otro pato, un ganso por ahí que te corretea. Hay avestruces también. Hay avestruces, güey, un león que se murió, la gente de Juárez va a saber que hubo un león ahí que se murió, güey. Hay una pistita para correr, ahí hacen muchos días de campo también en Pascua, un cumpleaños, es un buen lugar. Ahí se tenía la escuela de agricultura, antes. ¿Sabes qué me gusta de ahí, güey? ¿Que tiene una prepa de puro niño inteligente? No. ¿Qué? Que, o sea, sí, qué bien, pero no es eso. Qué bien la educación, sí. Sí, pero lo que me gusta es que en Navidad, tiempo de invierno, como adoran con todas las luces. Ponen unas luces bien chidas. Y ponen un pino enorme, muy bonito. Madre. está fregando. Sí, de luz va. Si encuentro la foto y si me haces el favor, pon ahí la foto, pon ahí la foto. Ok, me late, me late, me late. ¿Va a ser esa? Sí, está muy padre. Y si no está la foto aquí, pues ya saben, porque me dio flojera, pero estaría ideal ponerlo. Sí, me estoy adelantando por lo que pueda ocurrir. Bueno, nada más imaginé en un... Ah, te crees. Voy a buscar este cacho y la voy a poner. Ok. Es que le explicaba a Luis que a mí no me gusta tanto escucharme. O sea, me gusta soltarlo, pero escucharme no tanto. Pero puede que lo meta, o sea, lo busco y vámonos. No, y lo bueno que mucha gente... Bueno, no lo bueno, sino no te sientas mal porque es común. Sí, 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 sí. Hay un chingo de gente que escucha. Es más, yo ahorita canté, güey, y dije, qué culero canto. ¿Cuánto llevamos para ver? Es por la máquina, güey, no es por mí. Uy, sí. A ver, sí, chécale, 35 minutos. Efectivamente, seguimos al aire. Qué bueno. Sí, no, es que ya ven qué pasó. No lo sé. Necesitamos a alguien allá atrás, pero luego lo conseguimos. Que necesitamos buscar a nuestro chico detrás de cámara, güey. Exacto. Pero que no quiera hablar porque ya somos dos, güey. Sí, sí. Nada de creer. Luego vemos. Que sea mudo. Que sea mudo, güey. No es cierto. Ok. Este es el parque. El parque central tiene un laguito, ahí puedes ahí correr, no en el lago, en el lago más bien ponen como unas canoas. Es un buen lugar, o sea, es un buen lugar donde también puedes ir a pasear y listo. Sí, sí, Puede ser ahí. Se tiene ya, ¿qué sería? Pues el centro, o sea, están las plazas, ¿no? Gran patio, misiones, las torres, de zonas de la ciudad, ¿no? Pero, pues plazas comerciales hay en todos lados. Pues sí, la verdad. ¿Qué otro está el centro? Lo que tenemos aquí de fondo. ¿Qué hay ahí? Catedral. Catedral. La presidencia. Un mural a Juan Gabriel. Ajá. Y ya. No te creas. No sé, ahí se juntan los viejitos a bailar. Sí, sí, bueno. Haces servicios si estás en tu grupo de parroquia. Claro, sí, entregas comida. No sé si nos equivoquemos. Mercadito. Pero yo comparto tu idea de que es un lugar de gente mayor. Sí, pues es que ahí es donde vivían muchos, o sea, por ahí vivía mi mamá, mi papá, ahí cuentan. Sí, No, pues qué bien. Es un lugar histórico y ahí está Misión de Guadalupe que es donde se fundó Ciudad Juárez prácticamente y tiene la frontera al lado. Curiosamente, tenemos el centro donde no está el centro. Ajá. El parque central sí está en el centro, pero el centro de Juárez está arriba. Sí, sí, sí. No, y la verdad es que, ¿sabes? Cuando yo estuve en la Ciudad de México y en Guadalajara y venía de vacaciones y de repente iba al centro, yo decía qué padre que haya un lugar en Juárez que tenga como que este estereotipo de cultura mexicana. ¿Sabes por qué? Este, porque es como el único lugar de Juárez en donde dices ok, esta parte como que sí tiene una esencia de lo que es el resto de la república. Ok. Entonces, eso me gusta, eso me gusta. O sea, no es, obviamente no es el más atractivo. sí, los edificios históricos. Como Tlaquepaque, obviamente. Tlaquepaque, es hermoso. Sí, no, en Jalisco. Jalisco, municipio de, ¿sí, municipio? De la zona metropolitana de Guadalajara. De Guadalajara, pero, pero es esencia, así como es esencia mexicana, eso es lo que me gusta. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Que es a lo que me refería, a diferencia de la X, la X es algo muy moderno, pero obviamente no es con esa historia, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Como no tiene mucha historia. Sí, 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 a eso me refería. Claro, sí, o sea, es moderno, sí, es moderno. Es moderno, sí, exacto. Ya veinte, veinte. Veinte, veinte. Veinte, diez para arriba, no sé. Sí, 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 la verdad. Y, pues, ¿qué se tiene? Pues de comida, pues los burritos. Los burritos. Burritos, ¿tu burrito favorito Luis Rodríguez y por qué? Barbacoa, porque me llena y me encanta la carne. De barbacoa. ¿Grasosa? Ay, güey. Bueno, las tripitas. Me gustan las tripitas. ¿Hay burritos de tripitas, güey? Creo que no, güey. Güey. Es hora de emprender. Corta esto. Ey, caralba. Es hora de emprender. Güey, no me había fijado en eso, vato. No hay burritos de tripitas. No hay burritos de tripitas. ¿Por qué no habrá, güey? ¿Alguien lo habrá intentado? Güey. ¿Qué burritos de tripitas, caralba? Burritos de tripitas, güey. Ahí está. El mío es el de, ahorita es el de discada. Que no sé si la gente más abajo sepa que es discada. No. O sea, obviamente hay quienes sí. Es que es pulpa, carne molida con jamón, algo de salchicha, conocida aquí como Winnie y... En un disco. En un disco con chile, tomate, cebolla y grasita. Sí. Por eso es discada, está hecho en disco, ciertamente. Sí, en lo que yo estoy allá la gente no lo ubicaba mucho. Lamentablemente. Lamentablemente es algo muy rico. Este, pero es algo norteño. Es algo norteño. No tanto como dicen los de Monterrey y sus carnes asadas, güey, creo que yo diría que... No juarense, no voy a decir que sí son Juárez, tal vez podría decir que en Chihuahua, pero a mí se me hace más de discada. Es como vamos a juntarnos a hacer una discada. Sí, claro. Ya la gente que quiere payasear un rato, pues sí dice vamos a hacer carne asada, pero para mí, la neta, juntarse, hacer una discada puede ser también. O sea, tú dices que hacer... Puede ser una reta, puede ser una reta entre la carne asada y la discada, güey. ¿Tienes que juntarse una carne asada es payasada? No es payasada, pero ciertamente eso se le tiene más asignado a Monterrey. Tengo entendido yo... No solo Monterrey, todo el norte. Pero es que está raro, porque por ejemplo por Sonora, Sinaloa, creo que más por Sinaloa, tienen su machaca. Luego tienen en Monterrey, nunca hablan de discada, supongo que es de carne asada. Entonces yo digo por descarte que sería aquí la discada, ¿no? Ah, bueno, pues perdón, se me vino otra idea. Pues son... Para terminar con esto, a mí se me hace que son platillos norteños. O sea, son carne asada norte, discada norte, machaca norte, el asado de puerco, el asado de puerco, sí es cierto. Chile con queso, rajas con queso, norte. Ok. Pero lo que sí no he visto en ningún otro lado y siempre, te lo juro que persona que yo conocía ya que era de otra ciudad, les preguntaba que si tenían y nadie lo tiene, son las colitas de pavo. Cierto, las colitas de pavo, las colitas de pavo, las tortas de colita de pavo. Solo aquí, que yo sepa. Ah, bueno, nos podemos apropiar, Ciudad Juárez, capital de la colita de pavo. Sí, la neta que sí. Y de la buena discada. Digo, si alguien sale por ahí que diga, aquí también, pues díganos, pero yo conocí gente de bastantes lados, gracias a Dios, y nadie tenía güey. Ok, ok, muy bien. La comida es hermosa. Entretenimiento, aquí yo tengo dos. Hay un tercero, pero ese se va al área de trabajo y que se puede trabajar aquí en Ciudad Juárez. Principalmente va ahí con estigmas a morir, ¿no? O sea, con un estereotipo, quién sabe. O sea, lo más básico, tampoco vamos a ver toda Ciudad Juárez aquí porque pues no se trata tanto de eso, pero es para presentar, ¿no? En entretenimiento, yo diría que una de dos, güey, o te vas a las dunas o ves un juego de los bravos. Ok. Como algo que quisieras hacer familiar. O sea, ya está día de campo, dijimos el parque central. Ya hablamos poquito de la vida nocturna y vamos a hablar ahorita más adelante. Pero yo diría que por eso, ahí las carnitas asadas, las discadas y todo eso, o ir al centro, yo sumaría dunas de Samalayuca y ver un partido de los bravos, que son los de aquí, de la ciudad. ¿De entretenimiento? Sí, no sé si será entretenimiento, será dispersión, no sé, o sea, no, la neta sí. Vas a las dunas. Una vez, más bien una temporada al año, la Feria de Juárez. La Feria de Juárez, sí es cierto, que ahorita se canceló por motivos súper obvios. Carajo, fuimos a ver a Mike Salazar. Fuimos a ver a Mike Salazar. Hermoso. Una época que me alivianó, no, me alivianó. Luego diríamos por qué, o no, pero me alivianó, me alivianó eso. este, las dunas, un lugar donde se han grabado películas, donde se han tomado fotos, se han grabado más cosas. Un lugar donde te llevan a veces de niño, este, a mí me llevaron en la primaria de las dunas. No, sí, ahí sí nos llevamos la estrella. Sí, 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 qué puntúes a Malayuca, no es Ciudad Juárez, pero es parte de, es parte de, o sea, bienvenido al mundo real. Y los bravos, juego de fútbol, este, de soccer, tu primera división, puedes ir a ver tu equipo favorito, un bravos Chivas, un bravos América, un bravos Cruz Azul, un bravos Mazatlán, no sé. Es otra cosa por hacer, o sea, no es, no es tan propio de jugar, es porque pues se puede hacer en muchísimos lados, pero es algo por hacer, la neta, y está. Sí, te entretienes. Es algo distinto, algo chido. Sí, 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 más porque pues era primera división. Yo no, yo no he ido a ningún juego de los bravos. No, yo sí he ido como a dos, tres, pero últimamente ya no. Donde fue un chorro, es al de los indios. Es que, pues sí, es que es prácticamente lo mismo, juego de los indios, juego de los bravos, se, se hereda. Y está padre. Sí, sí, sí. Nada, cuando, cuando metían goli y se sueltan, cuando meten goli y se sueltan la cerveza. es lo chido, es lo bonito. Es glorioso. Que a veces no es cerveza, pero sí. Ah, no mames. Sí, güey, a veces no es cerveza, perdón. No mames, güey, yo no sabía. A veces no es cerveza, güey, tristemente. Bueno, pero pues, porque a veces es soda, refresco. Spongebob. Ok, este, y ya, último el ambiente, el trabajo, maquiladora. Muchos trabajan aquí en maquiladora, de operadores, ¿verdad? Porque resulta que los dirigentes, o los gerentes, o gente más alta, es miche y miche, a veces son extranjeros, pero eso, lo escucharon nada más aquí. No se cree, es muy obvio, todos lo saben, ¿no? O sea, sí puedes escalar dentro de una maquiladora, una empresa, una fábrica, lo que sería, ¿no? Una franca, me diría un amigo. Este, pero sí, es eso, la maquiladora, lunes a viernes, turnos de ocho horas, en una línea de producción, a todo dar, o en una cuestión de oficina, administrativa, administración, pero la maquiladora, es donde se puede trabajar aquí. Sí, es lo fuerte. Más que nada, más que nada, por eso aquí resalta mucho las ingenierías, o ciertos puestos, van sirviendo la maquiladora, y hay unos que otros que, que salen, ¿no? O sea, salen restaurantes, salen estancias infantiles, o sea, está, trabajas en la educación, muchas de esas cosas, pero, básicamente sí. Sí, no, es definitivamente, y sin dudarlo, es lo fuerte. Y algo que yo veo, algo que yo veo que sube también en esta parte de economía, es la vida nocturna, güey, bares, la Gómez Morín, allá por la Tomás Fernández, Plaza Portales. Sí, sí. Es un buen, es bueno, también de ahí sale mucho, mucho dinero. Sí, no, la verdad, no, es indudable también. La vida nocturna. Sí, la vida nocturna. No sé si podamos decirlo como un, es Pilar, no, no sé si tiene ese título. Podríamos decirle Pilar, pero algo recuperado, en cuanto a que Ciudad Juárez antes, te dice, te dije, pudimos haber sido Las Vegas. Ajá, sí. Porque tenía esta vida nocturna. No sé si Pilar, pero, pues sin duda, que hay buen dinero fluyendo ahí, ¿no? Entonces, sí. Inmítenme un antro. Inmítenme un antro. No, estamos en semáforo rojo el día de hoy, 23 de octubre, volvimos a semáforo rojo. cuando pasa este horror, invítenme un antro. Sí. Ayacar, sí. De falta barrio. De falta barrio. Es que, decimos, tú y yo que hemos sido más de estar en casas. Sí, casa, para mí, casa y bar. O sea, yo empecé a ir a Los Antros este año, este, o visitarlos, y tal vez, años pasados, uno, dos, tres, en toda mi vida, antes de este año, pero, pero a fin de cuentas. Pero lo desquitás. Pero lo desquité. Sí, no, pero, pero antes de eso era de estar en casas. O sea, estar en casas, tomar, platicar, y tomar, fíjate que ni tanto, o sea, la tomada también fue este año. No, sí, sí. Pero ya, como de ese estrés, la neta, ya, ya estamos acabando. Yo creo que fui a Antros una que otra vez. Sí. Es que no sé. Es que tampoco es de ir cada fin de semana. Si la gente lo hace, excelente, lo disfruta. Pero yo no sería de ir cada fin de semana. yo tampoco, pero sí hay mucha gente que lo hace. Para mí es para celebrar algo. Cuando tienes un momento muy bueno, es como una manera de potenciarlo. No, sí, está muy bien. Pero yo, por ejemplo, yo no soy de esas personas que, como que me engento muy fácil. ¿En serio? De hecho, en algún, o sea, cuando, cuando hayas aglomeraciones y que tienes que estar muy cerca de la gente, exploto, exploto. De hecho, hace un chingo, no supe si decir chingo o chorro, güey. No, hace chingo. Di chorro porque estamos en Chihuahua. Hace un chorro, cuando vino Sin Bandera, la MS y otro, fui a ese concierto. Es el primero y último concierto que voy, güey. De tanta gente que hubo, me dieron ganas de vomitar bien cabrón. Horrible, horrible, güey. Me salí de toda la aglomeración. ¿Fue en el Fitch? Fue en la X. Ok. O sea, Fitch es por el Festival Internacional Chihuahua, que rolan artistas por el estado. La verdad no sé. Bueno, no sé, güey, pero sí. Fue ahí. Me salí aventando a todos, güey, culerísimo. Me salí, salí así como, como si hubiera salido de algo horrible. Ajá. Yo creo que por eso no soy de dentro, no soy una persona que pueda estar. Y, y bueno, ese es el estereotipo de dentro que yo he conocido. O sea, que vas a un lado, y que es como que un poquito de gente, perrearse lo chingado. Me gusta la parte de perrear. O sea, bueno, nunca lo he hecho, pero suena interesante. Pero no creo que sea una persona de, de antro, la verdad. Soy más de bar, así como sentarse, tomar y platicar. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo, yo soy así. Pero si tú lo haces, qué chingón. Que yo también, de platicar y todo. De hecho, mi primer concierto, güey, fue, el mío fue Panteón Rococó. No. O fue de Miguel Mateos. No, que fue Panteón Rococó, güey. Ok. Que ese fue en el Fitch. O sea, pues era gratuito. Pero es ska, güey. Entonces, yo estaba en medio, en secundaria, como 13 años, en medio de una bola de gente bailando ska, yo sí me salí de ahí, güey. Yo no fue de que me engenteé, fue de, güey, me están empujando, me están apretando, me voy a morir. No mames. Pero claro, pues es que un chavo de 13 años, güey, como que no está tan acostumbrado. Ahorita suelto los guamazos y lo disfruto. Ahorita todos te la pelan, Sí, ahorita todos me hacen los mandados, pero, este, pero sí, fue algo que me gustaba mucho. Ah, pues qué bien. Ok, y así, y así es, esto es la ciudad. Yo estuve ese día, güey, creo. ¿Sí? ¿En Pateo Recocó? ¿Y no te...? ¿En la X? Ajá. Sí, ahí estaba, güey. Guau, No, 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 no fue en la X, güey, fue en el Centro Cultural Paso del Norte. Ah, no, sepa la chingada. Bueno, luego, los que saben, ahí, pues los que saben, saben, ¿no? Este... Y los que no saben, no saben. Ok, Luis Rodríguez, ya lo saben. Mamá mes. Ya lo saben. Sí, ya lo saben. Ahí dice, güey, pero, vamos a explicar por último qué es esto que estamos haciendo, qué es esto que estamos grabando, güey, cómo se llama este podcast y luego explicamos por qué. Sí. Preséntaselo a la gente. Sí, 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 sí. Este es el podcast de la frontera. Podcast de la raza. Cagué. Me cagué. El nombre de la forma más... Más posible. Es que dijiste de la frontera primero, Sí, 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 sí. Ok, ok. La cagué. Repito. Podcast de la raza. Aplausos. Es un buen nombre, güey. No supe cómo expresarlo, pero la verdad es que... ¿Ese se llama Podcast de la raza? Podcast de la raza. Un nombre que me fascinó y que tiene mucha explicación. Mucha historia. Mucha historia. ¿Te acuerdas cómo surgió? Claro. Bueno, principalmente, ¿qué fue? Fue a mediados de agosto, ¿no? Yo venía de allá de Porrumbos de Durango, junto con Coahuila, en la zona de la laguna. Y venía yo, regreso aquí, y fui a visitar un amigo que tenemos, Julio. Sí, el buen Julio. Saludos. 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 Eh, güey. Ah, ok. ¿Por qué, güey? Lo que pasó con Julio. No, lo que pasó con Julio no. Lo que pasó es que después de yo visitar a Julio, güey, me hablas tú, que publicaste en Facebook que quién quiere hacer un podcast o algo así. Sí. Y te comentaron cosas y pues nomás no, no se te hizo chido. Y me hablaste, o yo te, no, yo te había marcado, porque se había andado como que me da agüitadón por la vida. Y en eso tú me propusiste esto del podcast, a ver si no lo hacíamos. Dije que Simón, de la nada, estábamos en llamada telefónica, llegué a mi casa, estaba en mi cuarto, empezamos a hablar y dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Algo que es emblemático de Ciudad Juárez, también como para, para representar la situación. Entonces dijimos, ¿qué hay? ¿Qué hay emblemático? Y cuando pasas la calle Gómez Morín, los que son de Juárez saben qué onda, pasando el puente Rotario, el puente al revés, te das cuenta de que está la calle, la avenida de la raza. Así es. Entonces, ese nombre sonó mucho, porque dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué es todo? Y era hablar general de muchas cosas, pero verlo desde un punto de vista más de cómo somos como personas, qué nos gusta, tenemos fallos, tenemos virtudes, nos gusta disfrutar, momentos altos, bajos, la ciudad misma lo representa, han habido momentos muy feos, como las muertas de Juárez, y han habido momentos muy hermosos, como las ferias, Juan Gabriel, y la alegría de la ciudad, más que nada, que de hecho es lo que también puede englobar como el último punto de Ciudad Juárez, que igual cada ciudad va a decir lo mismo, pero tú y yo lo compartimos porque vivimos aquí, que es la gente, güey. Así es. La raza. Así es, es el punto, para mí, ese fue el punto que se la llevó, o sea que, porque yo te lo digo, sinceramente, estuve en bastantes ciudades, gracias a Dios, conocí bastante de México, pero no hay gente como la gente del norte, y sobre todo la de Juárez, te lo digo de corazón, uno no se da cuenta porque vive aquí, no se da cuenta porque vive aquí, porque. No, está muy ensimismado, no se da cuenta. Muy ensimismado, el trabajo, la casa, y vas al trabajo, y te está jodo y jodo de tu jefe, y regresas, y ahí tienes pedos ahí con tu familia, y tu vida parece un asco, pero la verdad es que, la gente de Juárez es una gente muy acogedora, gente que, si ve que te falta algo. Te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Y lo he visto muchas veces, se me queda el carro, y no va a faltar la persona que se te acerque y te diga, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Lo empujo? ¿O en qué te ayudo? ¿No? Entonces, lo digo sinceramente, lo digo de corazón, la gente de Ciudad Juárez es una gente muy bonita, y mucha gente, muchas personas, se ha quedado aquí en Ciudad Juárez, por esto, por este factor, porque se genten muy cómodos en la ciudad. O sea, este, entonces, pues, creo que eso fue lo que a mí me cautivó del hombre, sobre todo, o sea, todo lo demás, también está chingundísimo, pero sobre todo de la raza que hace esta relación con la gente, y que hace esta relación con Juárez, es muy bonito. Y si eres de otra ciudad, güey, o sea, con un momento emotivo, y te quiero decir a ti, todo lo de, es que ahorita estamos en una época en la que no puedes decir nada de nadie, o sea, ni de ti mismo, ni de los demás, porque, alguien que se ofende, que se ofende y que sienten que le estás presumiendo, no me importa, güey, o sea, no me importa, sí, o sea, no me importa si te ofende, güey, o si crees que es pendejo, es una realidad, güey, o sea, yo viví en chingo, o sea, conocí un chingo de lugares, y te lo digo de corazón, me han tratado muy bien en todos lados, este, y, pero la gente de Juárez es muy bonita, y no estamos diciendo esto por mamones ni por presumir, güey, o sea, la neta, es como un, es un pensamiento colectivo que se tiene, yo tengo amigos que traje de afuera, el buen ángel que es de Hidalgo, que vino y que dijo, güey, es que la gente es otro pedo, traje amigos de Guadalajara, traje amigos de Ciudad de México, y que dijeron, güey, es que la neta me trataron muy bien, traje gente de Guerrero, güey, del sur, y dijeron, güey, es que la neta aquí, pues la gente te atiende muy bien, o sea, me trataron muy bien, entonces, pues nada, qué fregón. Eso es. Tal cual, ¿no? Así es la raza. Así es, así es la raza aquí en Ciudad de México. Y supongo que eso, ese mismo trato, creo que es el que queremos llevar a los temas que vengan, tratarlos desde el punto de vista de alguien que es raza, porque es una expresión que se usa mucho para alguien que es, que es humilde de cierto modo, y humilde no como la idea que se tiene ahorita de que, ay, es pobre, es humilde, no, humilde con saber reconocer lo bueno, lo malo y abrazarlo y salir para adelante, ¿no? Y esa es una buena manera de ver las cosas, entonces es lo interesante, ver la parte de la raza, o sea, obviamente, ahorita estamos cotorreando y todo, pero siempre llega una reflexión, ¿no? de lo que se tiene. Y así es la raza, la raza es muy bonita, la raza es chingona, la raza, la raza es la raza. Por ello el nombre, y por ello este podcast se llama Podcast de la Raza. Podcast de la Raza. Así es. Entonces, pues eso es la presentación de lo que hacemos, de lo que venimos, de dónde nos estamos ubicados, recuerden, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, este, de igual manera, ¿no? Más México que nada, o sea, se va a hablar de muchas cosas, pero esa es la perspectiva, desde ahí venimos, es lo que nos trajo hasta aquí, es lo que queremos transmitir, es lo que queremos llevar, para el que sea, o sea, el que esté escuchando ahorita, el que esté viendo esto ahorita, la neta, bienvenido, espero, espero guste, y espero este sea el primero de muchos podcasts que vamos a grabar, y vamos a subir, y vamos a compartir. Así es, así es, y pues, ¿qué más? Nuestros nombres, ¿no? Ay, güey, pero ya te mencioné varias veces yo, o sea, ok, ya, preséntate tú, así como formalmente. Si querés ya por último, un, un compacto tuyo, un compacto mío, y ya. Sí, pues, mi nombre es Luis Rodríguez, pinche presentación de escuela horrible que odio, Luis Rodríguez, 23 años, vive en la Ciudad de México, filósofo, no licenciado, pero filósofo. Antes bloguero. Este, antes bloguero. Luego contaremos eso. Sí, y este, pues para lo que se ofrezca la meta. Ok. Y tengo mucho, muchos proyectos que quiero dirigir en esta línea, el podcast es uno de ellos, y este, el stand-up comedy es a lo que le quiero tirar, sobre todo. Ok, sí, sí, cada quien, cada quien sabe qué proyecto quiere hacer, ay, y lo compartimos con, ay, tiene que tronar, con la raza. Bueno, yo soy Raúl Bautista, este, qué más, qué más, pues sí, joven, aquí nacido en Ciudad Juárez, como, como Luis, que será, estudio de administración de empresas, en Ciudad Universitaria, aunque ahorita todo está cerrado, ya le acabo este semestre. ¿Qué más? Pues también me gusta esta parte de humor, sin embargo, yo creo que algo de un enfoque que también puede ser proyectos, a mí me gusta mucho la parte social, ya luego profundizaremos más de eso, ahorita alguien puede notar tal vez por qué me gusta esa parte social, ¿no? Pero ya más adelante creo que lo hablaremos, creo que ahorita era para presentarnos, presentar la ciudad, presentar los personajes, presentar los lugares, principalmente si quieren venir, ¿no? O sea, y nosotros esperemos sumarnos esa lista de lo que conforma esta bella ciudad, desde nuestra opinión, o desde nuestra comedia, desde lo que queramos hacer, y, pues ya, hay que hablar de la raza, desde la raza, entre la raza para la raza, eso me gustó, con el podcast de la raza, eso me gustó, eso me gustó, entonces, no sé, algo más que se pueda agregar Luis Rodríguez, creo que ya llegamos a una hora, excelente, no se cansan, están en el carro, iremos aprendiendo, tal vez de repente, o nos arrebatamos la palabra, o hablamos muy recio, o hablamos muy bajo, o, o, o lo saturó con la risa, o, o Sebastián ya se enojó, ya no sabe que ahorita le vamos a decir algo, por su monumento a la X, la gente que no es de Juárez se enojó, porque es que la gente de Juárez es bonita, tal vez el de Monterrey le quitó, cuando hablamos ya de la discada, la machaca y la carne, una pinche copia de cosas de Roberto Martínez, y Jacobo, una copia de cosas, pues sí, y no, no hay que mentir, es una inspiración también, o sea, no, pero pues es muy su rollo, no, muy de lo que hablen, o sea, cada quien, y, y pues ya, si se quedaron con dudas, espero que se resuelvan el siguiente podcast, así es, entonces, no sé, ¿qué podríamos hacer de despedida, güey? Este, ¿qué podríamos hacer? No tengo idea, nada, solamente dejarlo fluir, pues sí, pues bueno gente, este, yo por mi parte, este, pues muchas gracias por, por ver, por escuchar, ver para los que lo ven en YouTube, escuchar, si es que esto llega a estar en Spotify, que ya luego lo vamos a discutir Luis y yo, y, pues ya, que Dios los cuide, y, que la ciudad los siga tratando bien, y los que no son de aquí, pues bienvenidos sean cuando quieran, si no por, físico, pues por lo menos a escuchar este podcast, sepa que Juárez le tiene los brazos muy abiertos, abiertos, así es, y, aquí tienen su casa, arriba Juárez, arriba tú, arriba Juan Gabriel, ay güey, y, Luis Rodríguez, ¿algo último? No, no sean siguiente podcast, y muchas gracias, sale pues raza, cuídense mucho, bye, bye, íamos aquí, Gracias.